En el marco de la celebración internacional de San Jordi, hemos sido convocados a este evento internacional entre Argentina y Cataluña y asisten a este evento diferentes autoridades a las cuales queremos agradecerles. El vicepresidente de la Cámara Argentina del Libro, señor Juan Manuel Pampín, el presidente de la Fundación El Libro, señor Ariel Granica, la presidenta del Casal de Cataluña de Buenos Aires, licenciada Adriana Alicia Rodríguez, el delegado del Gobierno de Cataluña de Cono Sur, señor David Pau de Vida, en representación del ministro de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la directora general de Desarrollo Cultural y Creativo, la licenciada Mora Llama, también el ministro de Acción Exterior, honorable cuncelier, el señor Bernat Zule. Así que desde Buenos Aires un saludo muy afectuoso a todas las comunidades catalanas de Argentina y América Latina y a continuación vamos a compartir las palabras de apertura en primer término con el vicepresidente de la Cámara Argentina, del libro del señor Juan Manuel Pampín y a continuación con el señor Ariel Granica, presidente de la Fundación El Libro. Le dejamos la palabra a él. Buenas tardes, buenas noches a todos. Para mí, como presidente de la Fundación El Libro, es un honor y es un momento muy especial formar parte de esta actividad, de esta presentación, de esta reunión alrededor de San Jordi, de los puentes y pons culturales entre Cataluña y Argentina, entre Buenos Aires y Barcelona. Aquí tenemos el libro, Buenos Aires, Barcelona, San Jordi, la Feria del Libro de Buenos Aires, que es el gran evento cultural del CONOSUR, que siempre sucede en fechas en las que San Jordi está incluido. Muchas veces comienza el Día de San Jordi, la Feria del Libro de Buenos Aires. Y los momentos y lo que hay alrededor tanto de la Feria del Libro como de San Jordi en Barcelona tienen muchos paralelos, muchos puentes, porque el entusiasmo de una ciudad volcada, dedicada, entregada al libro, como es lo que vivimos cuando sucede en San Jordi en Barcelona. Recuerda mucho a lo que sucede en Buenos Aires cuando se dan los, no pocos, más bien muchos días de la Feria de Buenos Aires, ese entusiasmo que expresa la ciudad por su producción editorial, por su oferta cultural, creo que nos hermana otra vez más, porque tanto Buenos Aires y especialmente Barcelona son ciudades del libro, son ciudades de una gran tradición en la producción editorial. Es, bueno, la relación que hay entre profesionales de Buenos Aires trabajando en Barcelona, que siempre han sido muy bien acogidos y muy integrados en el sector editorial catalán, y también lo que es el mercado, la instalación, la comercialización de un conjunto de producciones que proceden de Barcelona en Buenos Aires y en Argentina, nos tiene sumamente, digamos, conectados y unidos a través del libro. Entonces, para mí, personalmente, que me ha tocado vivir en Barcelona un conjunto de años importantes y caminar la ciudad en cada San Jordi, lo tengo muy registrado como un momento de recuerdo y de homenaje desde Barcelona a la Feria del Libro de Buenos Aires cuando nos tocaba estar allá. Entonces, siempre para mí y para todo el sector editorial, San Jordi y la Feria del Libro de Buenos Aires son momentos unidos, paralelos, semejantes, con una multitud de conexiones. Hoy, lamentablemente, por los hechos que todos conocemos y padecemos, estamos postergando la actividad de la Feria del Libro con esa gran superficie ocupada, estar en espacios cerrados, digamos, todo lo que hoy no se puede llevar a cabo. Pero bueno, que sea hoy San Jordi, que sea San Jordi, que estemos cerca de San Jordi o en San Jordi, no deja de ser un pequeño homenaje y un compromiso a que esa feria, que despierta tanta admiración, que es tan singular por la cantidad de asistentes que tiene, está bien cuidada y tendremos una edición lo más pronto que nos permita, en las condiciones idénticas a la que hemos conocido siempre, preservada en todas sus características. Entonces, desde aquí y desde la Fundación El Libro, para mí, va el saludo, desde aquí va el saludo a todos los organizadores, asistentes, en esta conexión entre Buenos Aires y Barcelona, Barcelona y Buenos Aires. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ariel, por compartir la apertura. Así pasaba el presidente de la Fundación El Libro y ahora sí damos comienzo a estos paralelos o a estas paralelas que aparentemente nunca se unen, que para unirlas necesitamos de la ingeniería para lograr, a través de esa construcción de puentes, cruzar de un lado al otro. Y hoy vamos a vivir un poco esto. Durante esta tarde vamos a compartir los paralelos entre Cataluña y Argentina, que siguen siendo embajadores, no solo en las ferias, sino también recorriendo distintos lugares, y que nacieron del vientre de la licenciada Adriana Rodríguez, justamente que armó un equipo de investigación y lo sostiene desde hace varios años ya. Las conferencias comenzaron allá por el año 2009, en el Casal de Cataluña, bajo la presidencia del señor Jordi Magliol. Luego, en la delegación de Cataluña de Buenos Aires, a comienzos del año 2011, con el apoyo del exdelegado de Cataluña, el señor Jordi Font. Luego también circularon por las universidades católicas de Buenos Aires, el Casal de Cataluña de Paraná, con el apoyo de las autoridades de ese momento, como la señora Mercé Porqueras. En el Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires también estuvieron presentes y contó con el apoyo de asuntos institucionales del gobierno de la ciudad, a través del licenciado Claudio Abruj. También formó parte de la Noche de los Museos en el Casal de Cataluña, en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, en la Feria de la Matanza, en la Feria de Guadalajara en México, entre otras numerosas ferias importantes. Y el año pasado, también en un contexto de pandemia, estuvo presente en la Feria del Libro de Frankfurt. Así que hoy, bueno, es la primera vez que hacemos este evento internacional en un encuentro virtual, bajo este concepto de Pons Literari, donde vamos a recibir a ellos, que son los protagonistas, que nos van a traer a estos paralelos, a estos artistas, donde nos van a brindar sus ponencias, sus pasiones, su compromiso con el conocimiento, van a trazar estas paralelas para después construir este puente. Vamos a hablar de ellos, que son los disertantes, en primer lugar, a la licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y licenciada en Literatura, la profesora María del Carmen Terreza por Argentina, y también tenemos el honor de contar con la presencia del profesor Enrique Galien Miret, profesor de Literatura en la Universidad Pompó en Fabra, historiador y crítico de arte, y a través de ellos vamos a conocer a estos paralelos para construir los puentes. Así que, si les parece bien, primero las damas, arranca la profesora Carmen contándonos acerca de este primer paralelo, que tiene como protagonista a Ángel Guimerá. Hola, buenas tardes. Sí, como hemos dicho, alguien hizo el análisis y construyó un puente entre Argentina y Cataluña. En este caso, uno de los primeros puentes, con Ángel Guimerá y Enrique Santo de Ixépolo. Pero así como se construyó este primer puente, hay muchos puentes más que hemos trazado un grupo de argentinos, y que en estos cortos ciclos trataremos de ir transmitiendo. Pero por este momento, en una paralela, bienvenido Ángel Guimerá. En la otra paralela, bienvenido Enrique Santo de Ixépolo. El puente se ha armado. ¿Cómo lo uniremos? Vamos a verlo a lo largo de esta charla. Comenzaremos por hablar del dramaturgo Ángel Guimerá. Guimerá nace en una isla de la eterna primavera, en Santa Cruz de Tenerife, un martes 6 de mayo de 1845. Y como su día de nacimiento lo marca, será un guerrero. Su padre, Agustín Guimará Ifón, es catalán. Pero su madre, Margarita Jorge Castellano, es canaria, no es catalana. Y en este momento de la historia, el asunto del vientre materno, es muy, muy importante, como veremos. Dejemos por un lado esto del vientre. Seguimos. Ángel Guimerá, cuando tiene 8 años, va a viajar a Tarragona, que forma parte, como todos sabemos, de Cataluña. Allí, va a estudiar en los mejores colegios, y va a obtener los mejores puntajes. Se traslada luego a Barcelona, y allí logra conectarse con lo mejor del ambiente cultural catalán. Bueno, y ahí quiero cruzar del otro lado y saber cómo ven Ángel Guimerá, Enric, desde Cataluña. ¿Cuál es su mirada? Desde infancia. Buenas tardes, buenas noches. Es una mirada de un escritor que, como decía Carmen, tiene un doble origen. el origen catalán del padre, el origen canario de la madre, y que se incorpora con la familia a Cataluña a los 9 años. Y que, al cabo de un tiempo, como decía también Carmen, empieza a identificarse con las plataformas que se están organizando en el ámbito de la literatura catalana del siglo XIX. Guimerá empezó escribiendo en castellano incluso cuando ya estaba, cuando ya vivía en Cataluña. De hecho, hay un delicioso poema que dedica a su hermano mayor que se llamaba Julio, que murió. pero, al cabo de un tiempo, la relación con Cataluña le aconseja que, de una forma gradual y progresiva, dedique, sobre todo, su obra poética a la lengua catalana. El gran salto que da Guimerá lo da a partir de 1879, cuando, después de haberse dado a conocer ya como poeta la lengua catalana en los jorros florales de Barcelona, se presenta como dramaturgo y se presenta como dramaturgo trágico. Guimerá se presenta como dramaturgo trágico tiene como dato significativo la voluntad de enaltecer la lengua catalana y de situarla en las mismas posiciones de otras literaturas del siglo XIX. Al cabo de diez años, esa trayectoria de Guimerá en el ámbito de la tragedia romántica o del drama romántico da paso a lo que a la larga servirá para que Guimerá acceda a una proyección internacional, es decir, a decidirse, a abandonar, aunque fuera solo de una forma temporal, el drama poético, incorporar la prosa, dedicarse a la realidad contemporánea e iniciar una carrera con los títulos que aún hoy son los más representativos de su carrera, como serían María Rosa, Terra Baixa o La filla de Ola. Con estos textos... ¿Podemos volver a Carmen antes de avanzar en su edad? Porque estamos en la infancia y tenemos un recorrido por delante. Infancia, juventud, madurez, si no nos está expoliando el contenido. Muy bien. Bueno, Carmen, ¿cómo continúa la historia si avanzamos en la vida de Ángel Guimerá? Y le damos el paso después a Antí. Bien, como dijo Enric, vamos a ir complementando algunas cositas más de su primera juventud y después Enric nos va a hablar detenidamente de la obra dramática. Cuando entra ya en su adolescencia entonces abraza totalmente la causa Cataluña influenciado por su padre ingresa en las filas de la Job Cataluña y colabora a los 25 años con la revista Gramalia en donde publica como bien dijo Enric sus poemas. En 1871 funda la revista Reina Yenza junto a Mateu y Per Adalbert. Esta revista al comienzo ellos la piensan como una revista totalmente literaria y cultural pero todos los que forman esa revista son personas muy comprometidas con la realidad con el momento que les tocó vivir y después de dos años terminan apareciendo artículos que tienen que ver con la política especialmente con la política catalana cuestiones catalanas. la popularidad de Guimerá en cuanto a lo literario comienzan con los Juegos Florales especialmente después de su primera aparición en los Juegos Florales del año 1875 1875 donde consigue un premio por un poema histórico y al año siguiente consigue el primer premio por un poema romántico y en 1877 se le otorga el título de Mest en Gaisabert porque obtiene un premio por poesía amorosa por mejor poema religioso y por mejor poema patriótico y después de toda poesía comienza con la parte dramática con dramaturgia con las obras de teatro a ver Enric en esta etapa de Ángel Guimerá que es lo que sucede Lo que sucede es que inmediatamente empieza a tener una gran proyección en el teatro catalán también en el teatro español sobre todo a partir del momento que se traduce Maricel Maricielo y ello significa que establezca un contacto muy estrecho con profesionales del teatro español y concretamente con la actriz María Guerrero la actriz María Guerrero es importantísima porque es lo que permitirá que el teatro de Guimarã traducido por José Chegaray que es otro de los autores que forman parte del repertorio de la compañía de María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza consiga ser representado no solo en España sino en las giras que a finales del siglo XIX María Guerrero llevará a cabo en vuestro país y principalmente en Argentina y eso significará que la realidad literaria argentina conozca no solo a los autores españoles que siempre han escrito en lengua española sino a un autor como Guimarã que traducido por Chegaray emprenderá un camino muy importante tan importante que gracias a esta presencia de Guimarã en la Argentina a través de la traducción de Chegaray y gracias a la compañía de María Guerrero y de su marido Fernando Díaz de Mendoza muy pronto dos títulos sobre todo de Guimarã que son Terra Baixa y Maricel serán motivo de interés de la cinematografía americana en el ámbito del cine mudo y en 1915 entre 1915 1916 tanto María Rosa como Terra Baixa serán adaptadas al cinema norteamericano y ello significará también un reconocimiento importante que Guimarã tendrá en el hemisferio americano en este caso en el hemisferio en Argentina tendrá también una significación importante en Guimarã en 1909 esta obra Terra Baixa Tierra Baja será adaptada por un autor argentino por Camilo Vidal que la adaptará no sólo al Chaco argentino pero también al lenguaje específico de la clase popular del Chaco y que además será interpretada por uno de los actores que forman parte por lo que conozco de una de las sagas más importantes de teatreros italianos que es Pablo Podesta y esta obra esta adaptación tendrá una gran significación implicará esta vinculación digamos de Guimarã con Argentina que evidentemente si no hubiera habido la posibilidad de ser traducido en aquel momento cosa distinta a lo que sucede hoy al español Guimarã habría tenido más dificultades de ser conocido en el hemisferio sur toda esta trayectoria de Guimarã llega al máximo reconocimiento en Cataluña en 1909 cuando los escritores de 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 todo signo le 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 hacen un gran homenaje un homenaje nacional un homenaje que que se marca en en uno de los ámbitos más conocidos de la ciudad de Barcelona que es la plaza de Cataluña y ese homenaje nacional se sitúa en Barcelona pero tiene también su proyección sobre otras ciudades del país ¿qué significa eso? significa que Guimarã se ha convertido en el autor más popular de la literatura catalana tras la muerte de de que había muerto en 1902 y significa el reconocimiento del autor que sitúa por primera vez en la época contemporánea la literatura catalana el teatro en el mundo universal porque no sólo Guimarã ha tenido esa proyección en el hemisferio norte y el hemisferio sur americano sino que a la vez ha conseguido que algunos de esos textos sean reducidos al francés al italiano que sean representados y que incluso a partir de un momento determinado su nombre a partir de 1906 1907 su nombre aparezca como un posible candidato a un premio nobel que hecho como conocemos no le será nunca concedido el fallecimiento de Guimarães en julio de 1924 representó otro acto de homenaje multitudinario de la ciudadanía barcelonesa ante un autor al que se consideraba de alguna forma como uno de los referentes imprescindibles de la literatura catalana contemporánea no sé si Carmen quiere ahora apuntar a alguna cosa más de lo que he dicho enrique pasamos a Carmen bueno enrique nos escuchás si si ya escucho bueno una pequeña cosita vamos quiero hacer una pequeña síntesis de Terra Bailla porque después me va a servir para el paralelo la unión del puente con Enrique Santos Dijepola Terra Bailla es la lucha de los de arriba y los de abajo también Sebastián y Marta dos personajes ahí Sebastián un hombre rico poderoso pero venido a menos tiene unas relaciones amorosas con Marta pero él necesita casarse con una joven de dinero para salvar este su este poder su riqueza entonces para que no hablen mal de que él está manteniendo una relación con Marta hace que ésta se case con este Mane Mica entonces para conseguir poder conseguir dinero Mane es un campesino de la parte alta que baja para casarse con Marta pero él no se da cuenta es muy inocente no se da cuenta de todo este lo que se está armando de que es un casamiento por interés se termina enamorando de Marta se casan Marta al principio no quiere saber nada porque no le gusta no le interesa pero acepta lo que le dice Sebastián todos en el pueblo hablan de ese matrimonio de como es engañado Manelita este entonces termina Marta enamorándose si vamos a hacerlo lo más breve posible Marta termina enamorándose de Manelik en el segundo acto le molesta todo lo que se va diciendo de él también a Marta porque se da cuenta que al final él la ama y que ella comenzó a amarlo Sebastián termina encerrando a Marta porque no le gusta lo que está sucediendo Manelik logra sacarla mata en un encuentro a Sebastián y huye hacia las tierras altas con Marta es decir triunfa en este caso el amor ¿por qué vamos a hablar un poquito de esta obra? porque después vamos a comparar con Muñeca de Enrique Santo de Gépona esta obra Tierra Baja como bien dijo Enrique tuvo muchas versiones cinematográficas en España en Argentina Estados Unidos en Alemania en México y también se adaptaron dos óperas ballet y una canción todo este triunfo en cuanto a sus obras dramáticas van rodeando a Guimerá se lo menciona para darle el premio Nobel de literatura pero acá tenemos varias versiones yo voy a dar la versión que tenemos que conseguimos en la bibliografía consultada acá en la Argentina biblioteca argentinas acerca del premio Nobel ¿por qué no se lo dan? dice por razones políticas y ese premio se lo van a dar a su traductor que es José Echegaray su traductor de las obras al español así que quisiera escuchar la versión de Enrique porque yo sé que hay otra versión acerca de por qué no se le da ese premio sí esto es lo que se creía hasta hace unos años esta versión que a Guimerá no le concedieron en el premio Nobel en 1904 procedía de uno de sus biógrafos José Miracla que de hecho se equivocó se equivocó en las fechas confundió la fecha de 1913 con la de 1904 con un colega sueco con Dan Nozal hace unos años hicimos una investigación en Barcelona y en Suecia de toda la documentación que había que estaba relacionada con el premio Nobel y llegamos a la conclusión clara que a Guimerá no le robaron el premio Nobel en 1904 entre otras razones porque esa candidatura no fue nunca presentada en 1904 la candidatura de Ángel de Ángel Guimerá no se presentó por otro lado su traductor José Echegaray era un amigo fiel de Guimerá Guimerá en su despacho en la calle Petrichol de Barcelona uno de los retratos que tenía en la pared era precisamente el de Echegaray entonces ¿qué sucedió con el premio Nobel? que en 1906 la Academia Sueca se puso en contacto con la Academia de Buenas Letras de Barcelona que era la máxima institución académica que existía en ese momento y le pidió que si querían presentar algún candidato podían hacerlo pero esto no sucedió hasta 1906 y a partir de 1906 hasta un año antes de la muerte de Guimerá hasta 1923 esa candidatura fue presentada por académicos españoles catalanes también por algunos académicos extranjeros e incluso durante la Primera Guerra Mundial al existir una serie de países que eran neutrales como algunos países nórdicos o como España se llegó a a a a a la posibilidad que no solo Guimerá sino también Galdós que era otro candidato al premio Nobel le les hubiera podido corresponder un premio Nobel compartido como ya había sucedido precisamente en 1904 en que el premio Nobel le fue concedido a Che Garay al traductor de Guimerá y a un poeta occitano que era Frederic Mistral pero eso no sucedió y de hecho lo digamos que significativo es que quizá Guimara como otros autores como el mismo Borges fueron de aquellos candidatos que muchas veces estuvieron en las listas y que parecía que podían tener opciones para ser galardonados y en cambio eso no fue así esa es la historia digamos que ahora podemos establecer sobre la realidad del premio Nobel es decir podemos indicar que no hubo digamos intereses políticos en 1904 porque en definitiva para que le pudieran haber dado el premio Nobel alguien o una institución o una academia previamente tenía que haber presentado la solicitud y ese es el tema Carmen esa es la esa es la realidad decías una cosa que creo que es importante para los que nos estén oyendo y viendo los lazos de estos puentes literarios entre Barcelona entre Cataluña Buenos Aires Argentina y las otras ciudades y países del hemisferio sur hay dos adaptaciones cinematográficas precisamente de Terra Baixa una en Argentina en 1946 y otra en México en 1954 y estas adaptaciones lo digo porque incluso algunas se pueden descargar de Youtube la de 1946 es una es una versión que fue dirigida por un director que se llamaba Luis Moglia y que contó con una actriz argentina que se llamaba Amelia Benze y contó con dos actores con dos actores españoles que formaban parte de la compañía de la compañía del elenco de Margarita Chirgo que como sabéis en ese momento vivía en el exilio esos dos actores eran Enrique Álvarez Diosdado que luego casó con Amelia de la Torre que fue el padre de otra actriz importante que era Ana Diosdado y un actor catalán cuyo padre había sido conseller en la en la Cataluña republicana y que se había dado a conocer como como actor en la compañía de Margarita Chirgo que era Albert Closas y en el 54 hay otra adaptación cinematográfica de de Terra Baixa perdón la adaptación cinematográfica argentina no es de Terra Baixa sino que es de María Rosa y en cambio la adaptación cinematográfica de Mexicana es de Terra Baixa y esta es de 1954 es decir Guimera para todos ustedes no es ningún desconocido como si me lo permites también no lo es discípulo para Cataluña y para Barcelona quizá lo es como como autor teatral porque fue más conocido su hermano que era el mayor Armando que fue representado en algún momento en Barcelona por la por la compañía Rivera Rosas pero en cambio discípulo era muy conocido como uno de los grandes compositores hagamos una pausa porque ya estamos cruzando el otro paralelo quiero que Carmen agregue algo más para el cierre de este primer paralelo de Ángel Guimera así nos adelantamos el contenido lo que sigue ¿te parece? Carmen está bien gracias Enrique tengo una acotación acerca de Tierra Baja Tierra Valla en la Argentina hubo una versión en 1913 que fue de Mario Gallo era una versión muda que es la única versión que yo tengo de Tierra Valla Perdona fíjate por lo tanto la importancia que desde el primer momento tuvo Guimera una postura y una obra como Tierra Baja es decir la voluntad de adaptarla porque el contenido de Tierra Baja y el ámbito de Tierra Baja se identificaba mucho con el Chaco Argentina con la realidad que había en los dos lugares en ese momento muy similares dos realidades muy similares que después vamos a ver cuando lleguemos a Enrique Santos Dillépolo en la otra paralela y así podemos armar juntos el puente es decir pasaron los dos hay que Guimera pasó para Argentina y vamos a ver qué pasó con Enrique Santos Dillépolo bueno Carmen ¿cómo cerramos el tema antes de cruzar antes de cruzar el puente y así somos un poquito ordenados nos faltaría agregar de Ángel Guimera que escribió una canción un poema un poema importante que todos nos cantan ahora los catalanes y que es catalán catalán que es la Santa Espina bueno vamos al final de Guimera fallece en 1924 concurre muchísima gente a su velatorio y él pide como último deseo antes de que cuando muera es ser envuelto en la señera las cuatro barras los símbolos que él abrazó y fueron la razón de su vida bueno y ahora si viajamos viajamos para la Argentina y trazamos la siguiente paralela si te parece Carmen con Enrique Santos Dillépolo el eje del pluralismo cultural esta construcción del puente que estamos trazando con estos dos profesores que nos están brindando todo su conocimiento y toda la información sobre estos dos artistas ¿cómo sigue entonces Carmen? bueno vamos entonces a Enrique Santos Dillépolo Enrique Santos Dillépolo no tiene el problema de haberse trasladado de una tierra a otra eso sí le ocurrió a sus padres padres inmigrantes cuya realidad en el país frustraciones fracasos del periodo inmigratorio va a reflejar Enrique en sus obras teatrales y en sus letras de tango Enrique nace un 27 de marzo de 1901 en Balvanera queda primero huérfano de padre después de madre ya a los nueve años va a estar a cargo de su hermano mayor Armando quien le va a transmitir su amor por el teatro por la actuación muy joven Enrique va a debutar como actor en 1917 con apenas 16 años y como dramaturgo escuchen bien en 1918 una esta obra teatral breve pequeña pero tiene apenas 17 años y esa obra se llama Los Duendes La trama es sencilla una familia compra una casa que imagina que está habitada por duendes para solucionar el problema los nuevos dueños contratan a dos detectives estos dos detectives no averiguan nada pero se la pasan todo el tiempo comiendo y sacándole dinero a los nuevos dueños de la casa es una mezcla de humor con policial después se escribirá El señor cura que es una obra que chocó un poco con la sociedad de la época un cura descubre poco antes que poco antes de ordenarse sacerdote había tenido un hijo pero lo descubre 25 años después y le reclama a Dios el por qué le está sucediendo eso el reclamo a Dios de por qué suceden las cosas por qué lo abandona es un reclamo que van a aparecer también en las letras de sus tangos en 1920 estrena Día Feriado donde se ve una mujer abandona al amado y lo deja por otro el hombre desdichado y sufriente y hay participaciones de él aunque no todos los estudiosos de los discípulos lo aceptan de que él tuvo una gran influencia en la obra Mateo y Estefano en esas dos obras para un gran estudioso de Enrique Santo Dillepolo es Novato Galasso quien consiguió material de amigos y de la mujer de Enrique Santo Dillepolo para poder afirmar eso pero vamos a dejar para un estudio posterior vamos a ser más breves porque me están haciendo señas de que nos queda poco tiempo y que esto parece peor que la tele es tirano en 1925 él quiere comenzar a escribir letras de tango porque dice que las letras de tango es como una obra teatral que se puede hacer en tres minutos rápidas pinceladas que mueven más las fibras de lo que está oyendo su hermano Armando se opone pero él no hace caso a esto y comienza una pelea entre los hermanos se marcha y él escribe uno de sus tangos son varios muy conocidos que es Queba Chaché este tango que se estrena en Montevideo como dijo Enrique va a ser el que va a cruzar el océano y va a llegar a Barcelona porque en Barcelona lo va a grabar Carlos Gardel de eso nos querías hablar Enrique ¿no? de ese tango de esa letra de tango sí viste soy adivina brevemente bueno yo no sé si sabéis que Barcelona consta como la tercera ciudad mundial del tango después de Buenos Aires y Montevideo como primera ciudad a la vez y después de París y de hecho Gardel fue un elemento importante en la proyección precisamente del tango en Barcelona y en Cataluña desde la primera visita en el 25 hasta la última visita y que hizo pocos años de su muerte tuvo una relación muy estrecha con la sociedad literaria con el mundo del deporte también tuvo una amistad muy estrecha con algunos jugadores del FC Barcelona por lo tanto Messi no deja de ser una herencia de de lo que ya en su momento fue y yo lo que sé de la presencia de Disépulo en Barcelona si queréis puedo leer precisamente la visita que él hizo en Barcelona en el 25 con su mujer o en un Coliseo más importante en Barcelona que es precisamente el Coliseo ese momento del tango de muchas de sus composiciones que eran conocidas perfectamente porque las había interpretado o las había interpretado el trío de Irusta Fugazotti de Mare y en la vanguardia del 20 de marzo de 85 puedo leer esto Disépulo y Tania vienen a Barcelona dentro de pocos días llegarán a Barcelona procedentes de Madrid Enrique Santos Disépulo el famoso autor de tangos argentinos y la cancionista de tangos Tania La popularidad que Disépulo tiene en Barcelona es bien notoria por cuanto sus tangos han tenido en esta ciudad una gran difusión Quien no recuerda su famoso Gira o Esta noche me emborracho Confesión Secreto Victoria Tres Esperanzas y tantos más Disépulo y Tania acaban de actuar con gran éxito en el Palacio de la Música de Madrid habiéndolos consagrado la prensa y el público madrileños como los intérpretes de mayor distinción del tango argentino Disépulo que además de compositores autor de piezas teatrales y actor extraordinario ofrece amenas charlas pintorescas sobre el tango argentino Tania y Disépulo actuarán posiblemente en alguna de nuestras salas antes de seguir viaje a Italia para donde han sido contratados recientemente fijaros que esto es un dato de 1935 un reconocimiento que se tiene la desgracia es que en 18 de 1936 estalla la guerra civil española y todas las consecuencias que ello conllevó que en 1939 se implanta la dictadura franquista y todo lo que había significado esta tradición teatral por parte de una compañía como la de la de Mercedes Rivera y Enrique Rosa o la presencia de la música argentina y el gran reconocimiento del tango pues todo eso queda de alguna forma radicalmente al margen pero en 1972 yo era jovencito recuerdo por ejemplo que el movimiento de la nova canso recuperó la tradición del tango le quiso dar un reconocimiento que aún hoy es muy vivo es decir la colonia argentina en Barcelona es importantísima y la recuperación de la tradición cultural argentina en Barcelona no se ha perdido en 1972 dos cantantes de la nova canso que eran Guillermina Mota y Enric Barbad hicieron un disco dedicado al tango con distintos compositores argentinos traducidos al catalán y entre estas había tres composiciones precisamente de discípulo que eran una era chorra que se llamaba yadra es decir ladrón y otra era el cambalache que es uno de los tangos que a mí más me gustan y de los que probablemente de los que han adquirido más popularidad que fue traducido como trapero como el que compra digamos los restos de las casas de los muebles y compañía por lo tanto yo diría que en esta valoración que estamos haciendo de los puentes literarios el hecho que hace dos años hicieron la feria de libro en Buenos Aires dedicada a literatura catalana pues no es más que solo determinadas circunstancias históricas digamos han impedido que tuvieran la profundidad que en otros momentos de la historia contemporánea han tenido excelentes reseñas gracias Enrique por compartirlo gracias Carmen estamos construyendo el puente finalmente entre los dos paralelos a mí me gustaría saber si quieren agregar algo más sé que saben mucho a ver brevemente vamos a hacer lo más breve posible entonces los tangos más famosos de Enrique Santo de Yépolo va a ser que va a chacher como bien dijimos recién gira gira en 1930 cambalache en el 35 en el 43 si yo tuviera un corazón que no se conoce por ese nombre sino por el nombre actual uno el verdadero nombre del tango es ese y es uno de los tangos que a él le llevó más tiempo a escribir pero el pedido del público que le gustaba tanto y repite uno repite uno le quedó al tango uno el tanto pensar dice que le llevó tres años pensar el título y el público se lo cambió es buena la anécdota y el tango es extraordinario no te escuché Enrique no que es buena la anécdota y que el tango es extraordinario además si buenísimo y el público dio su nombre Cafetín de Buenos Aires en el 48 y tenemos muchos más pero también Enrique Santo Di Gépolo igual que Guimarã está muy involucrado con la historia con el momento político y si Guimarã lo va a hacer a través de una revista Enrique Santo Di Gépolo va a hacer a través de un programa de radio ese programa de radio va a ser a mí me la vas a contar y ahí el personaje Mordisquito va a hablar de lo que está ocurriendo en el momento en la Argentina este programa va a ser que él sea dejado de lado por muchos amigos por muchos conocidos porque no están de acuerdo con las ideas políticas y la política lo va a hacer alejar no es él sino que los demás se van a alejar de él por razones ideológicas pero él siguió defendiendo sus convicciones sin atacar a nadie sin enojarse con ninguno de sus amigos pero sí se sintió traicionado y muy poco tiempo antes de morir él dice la tristeza es el corazón que piensa y él muere de tristeza tristeza de sentirse dejado de lado por no respetarse de sus ideas que él siempre respetó a los demás fallece así digamos de tristeza muy joven Enrique Santos de Yépolo a los 50 años un 23 de diciembre de 1951 odiado por algunos incomprendidos por otros pero después el tiempo se encargó de darle su lugar Bueno tenemos preguntas tenemos también el cierre del paralelo Bueno y bueno vamos a hacer el puente primero sí vamos a hacer el puente antes de las preguntas vamos a hacer el puente Jessica añado solo si me permitís añado solo un dato más sobre Guimarães para digamos proyectarlo sobre el presente probablemente probablemente una de las mejores maneras de que un autor que ya tiene una historia muy dilatada sea presente contemporáneamente sea la posibilidad de adaptarlo a todo tipo de medios artísticos y a todo tipo de formas Guimarães ha tenido la suerte que uno de sus textos que es Maricel haya sido convertido en un musical por un grupo teatral catalán que es Dagoy Dagom que cada vez que ese musical se ha presentado en Cataluña y también en otras partes de España ello ha significado el conocimiento sobre todo de ese autor a través del musical para las nuevas generaciones y el último dato desde hace 30 años después de unos años que había costado mucho la reivindicación y recuperación de su teatro tanto el teatro institucional como el teatro privado representa con cierta regularidad su teatro que hasta el momento han conseguido digamos un reconocimiento importante del público catalán ya hasta aquí y si ahora tenemos preguntas pues perfecto gracias por el aporte vamos a hacer antes de las preguntas si me nos permiten trazar el puente que prometimos tenemos el puente y vamos a ver cómo se va uniendo ese puente que encontramos desde nuestro punto de vista argentino qué coincidencias qué diferencias ambos autores vivieron los inicios de la primera guerra mundial observando el fenómeno de los que llegaron y de los que se fueron hasta dos personalidades las unían sentimientos encontrados la cultura la política la trascendencia social de esos momentos tanto Guimerá como Dijepolo tuvieron un compromiso político defendieron su ideario el catalán a través de la revista Renay Yenza y el argentino a través del programa radial a mí me la vas a mí me la vas a contar y el personaje modisquito en sus dramas se presentan personajes humildes y sencillos tienen una temática común la de los buenos y la de los malos los dramas se observan en los dos autores Enrique Santo Dijepolo y Ángel Limerá expresaron el dolor la frustración y la protesta de multitudes interpretaron y percibieron emociones colectivas Los pilares en los que se apoyaron ambos autores fueron la vida la soledad lo trascendente que es fundamental y en cuanto a la soledad quiero aclarar una cosita quiero agregar después de su viaje por Europa por España estando en Barcelona en Madrid en París lugares donde había mucha gente y volver a Buenos Aires es lo que más le llamó la atención que a pesar de ser ciudades Madrid Barcelona París Buenos Aires de mucha gente de muchas multitudes el hombre estaba solo la soledad de la persona multitudes pero soledad eso fue lo que le llamó la atención y lo dijo a su regreso de un último viaje a Europa otra cosa en común son las frustraciones acompañadas por el dolor la crítica la soledad y ambos autores desde mi punto de vista escribieron lo que puede considerarse un himno representativo de la sociedad en la que le tocó vivir para Guimerá ese himno fue la Santa Espina y Barcelona y para Guillépolo y los argentinos nuestro himno es Cambalache y dos obras que podemos comparar con una temática común con personajes muy comunes y la lucha de el dinero sobre la gente el poder del dinero sobre los destinos de las personas es Tarrabaisha y Muñeca en ambas obras el dinero es el que manda y el que maneja como marioneta diríamos a los personajes que no lo tienen ¿Enric? ¿Algo para seguir uniendo este puente? Yo sí uniría este puente pero haría quizá una precisión entre la Santa Espina y el Cambalache en el sentido que Cambalache es una canción un tango que define sobre todo unos sentimientos determinados de tipo sentimental y la Santa Espina era inicialmente una sardana que formaba parte de una obra teatral que se llamaba La Santa Espina y que fue extraída digamos de esta obra teatral consiguió una autonomía propia y se convirtió en un himno digamos en un ... Carmen vos estás de acuerdo querés agregar algo sobre lo que está comentando Enric es un himno todo el mundo identifica La Santa Espina con Barcelona escuchan Cambalache lo identifican con Buenos Aires por eso yo digo himno no te digo que no lo que te digo es que el himno La Santa Espina es sobre todo es un himno de tipo social de tipo político de reafirmación digamos de la catalanidad y Cambalache es algo que habla más de los sentimientos humanos y del dolor y del dolor que genera precisamente las relaciones sentimentales y entonces es un himno que tiene digamos yo diría incluso un carácter más universal que el que pueda tener La Santa Espina que es algo que afecta básicamente a la voluntad de una sociedad de estar identificada con una lengua con una cultura y con una historia de hecho este significado que tuvo La Santa Espina se explica además explica además que durante la dictadura de Pimo de Rivera la Sardana fue prohibida durante la dictadura de Franco la prohibió hasta muy avanzado el régimen y eso ha hecho que forme parte de ese tipo de himno digamos que tiene un carácter social básicamente que es esto solo pero que uno y otro son himnos evidentemente y ambos himnos prohibidos porque también Cambalache fue prohibido durante los dos gobiernos durante dos gobiernos militares ya bueno pues algo más que les une algo más sí ahí está si están de acuerdo Carmen y Enric bueno primero agradecerles el tiempo por compartir generosamente estas anécdotas estos puentes que han tendido y que han construido me gustaría que tome la palabra ahora si les parece bien justamente el delegado del gobierno de Cataluña para el cono sur el señor David Poude Vida que debe estar ahí conectándose en estos minutos está ahí presente para también compartir el cierre de este evento y posteriormente vamos a compartir las preguntas del público que están llegando muchos socios están enviando sus consultas así que quédense ahí que vamos a estar respondiendo las diferentes consultas ¿te parece David? ¿estás ahí? Bueno acá tenemos algunas son muchísimas vamos a ir seleccionando para tener tiempo porque nos quedan pocos minutos pero bueno una de ellas tiene que ver con qué sentirían estos dos personajes Ángel Guimerá y Enrique Santos Dillepolo si estuviesen acá sentados con nosotros a través de Zoom cuál sería el sentimiento que ellos tendrían respecto de la obra uno de otros qué piensan Carmen y Enric antes de que David haga el cierre bueno a ver si me permite primero Enric para mí se sentirían hermanados hermanos ¿por qué? porque ellos fueron dos avanzados en la dramaturgia y encontró la manera de ser la voz de la sociedad en la que vivían del momento que les tocó vivir para mí sería eso Enric Yo añadiría que además de sentirse hermanados se sentirían agradecidos que su obra no hubiera sido inútil sino que su obra perdurada y hubiera conseguido ese amplio reconocimiento en uno y otro lado del mundo Bueno momento de ficción también imaginando que están sentados acá alrededor nuestro Otra de las preguntas tiene que ver con si alguno puede contar qué fue lo que dijo Mariano Mores antes de que muriera Enrique Santos de Shepolo Esta es una pregunta también que nos están mandando por el Whatsapp Bueno A ver Jessica antes de morir Mariano Mores dice que tenía algo de lo que estaba muy arrepentido de haberle dado la espalda en los momentos más difíciles a Enrique Santos de Shepolo mientras que Enrique le había dado a él la oportunidad de crecer cuando se estaba dando a conocer le dio sus letras para que las cantara y él por razones políticas por no compartir las razones políticas las ideas políticas mejor dicho le dio la espalda dice que de eso estaba muy arrepentido y no encontrar la manera de pedirle perdón diríamos a Enrique Bueno tercera y última pregunta tiene que ver con Ángel Guimera y si fue un incomprendido de su época o si tuvo el reconocimiento que la sociedad del público de la época bueno esto un poco lo contestaron en la anterior pero va para Enrique Sí lo tuvo lo tuvo como he explicado ya en 1909 es decir en vida se le se le dio un homenaje nacional en toda Cataluña organizado por las generaciones tanto las más las más viejas como las más jóvenes su fallecimiento fue tras el fallecimiento de Yersin Bardagué uno de los actos más importantes de de apreciación de la ciudadanía y incluso durante la guerra civil él murió el 18 de julio de 1924 pues cada 18 de julio durante la guerra que fue el 18 de julio fue cuando el general Franco se rebeló contra la contra la república la muerte de de Guimarãe en 1937 y 38 se convirtió en un acto digamos simbólico de reconocimiento de una de las figuras que más había ayudado a consolidar digamos la la catalanidad bueno muchísimas gracias Enric Carmen y ahora sí le damos la palabra para el cierre a David Poudevida como dijimos anteriormente justamente delegado del gobierno de Cataluña en el cono sur David tu momento para compartir el cierre ni más ni menos de esta gran tarde esta gran tertulia que compartimos muchas gracias Jessica la verdad es que es difícil hacer una intervención ahora después de de esta clase magistral que nos han dado tanto Enric como Carmen la verdad es que ha sido realmente utilizando un lenguaje muy llano muy entendible y por tanto para los que no no somos expertos en la materia pues la verdad es muy fácil de seguir yo para para cerrar esta primera sesión del Spons Literaris de los Fuentes Literarios en primer lugar me gustaría hacer un agradecimiento a las instituciones que han apoyado su celebración por un lado el Ministerio de Cultura de la Ciudad representado hoy por Mora Shiyama directora general de Desarrollo Cultural y Creativo también al presidente de la Fundación del Libro Ariel Granica que también creo que está por aquí también por su presencia y al vicepresidente a la Cámara del Libro Juan Manuel Pampín porque evidentemente para una joven delegación como la la del Gobierno de Cataluña aquí en el Cono Sur pues casi casi llevamos un año aproximadamente desde que desde que empezamos a despegar nuestra actividad pues es muy importante que organizaciones tan de referencia pues nos ayuden a a llevar a cabo este camino que tenemos por por delante a nadie se le escapa que este año es un año especial para celebrar San Jordi ya en parte lo fue el año pasado porque la situación de pandemia pues es un elemento excepcional que la humanidad se ha encontrado que quien más quien menos ha sufrido y no sólo en Europa sino que también acá en América del Sur o en Argentina o en Cataluña o en tantos y tantos otros sitios del mundo ¿no? por tanto realmente hay un elemento de excepcionalidad aún así una fiesta como la de San Jordi que es una fiesta que yo creo que en el caso de Cataluña pues nos permite expresar de la mejor manera nuestro allí diríamos al nuestro taraná nuestra manera de ser pues como cultura como sociedad pues sinceramente realmente tiene una una importancia especial porque es un día en el que aunque es laborable las personas salen a la calle las personas pues van a comprar libros las personas se regalan libros y se regalan rosas porque también es el día de los enamorados en Cataluña y por tanto en este sentido realmente este año pues no deja de ser una fecha realmente importante para nosotros ¿no? San Jordi como decía es una fiesta muy nuestra es una fiesta que creo que nos permite defender el libro y la rosa dos símbolos que son sobre todo relevantes para reivindicar el amor y no la guerra para fomentar el entendimiento entre los pueblos y no los desacuerdos para plantearnos un horizonte de un mundo más sostenible más respetuoso que realmente se preocupa por los vulnerables y por el futuro de la humanidad es la fiesta de las palabras y de las letras es también una fecha para reivindicar un aspecto también muy importante las lenguas minoritarias tan presentes aquí en América Latina pero también las lenguas minorizadas como sería el caso del catalán que intenta ser una cultura que pueda desarrollar su trayectoria pensando en el futuro y en el futuro de las generaciones que tienen que venir en adelante y por último me gustaría hacer un recordatorio pensando en las comunidades catalanas aquí en América del Sur pensemos que estamos hablando de 30 comunidades y pensamos en clave de América Latina son 40 a mí me gustaría en un día como hoy hacer un reconocimiento a la trayectoria de años y años y años en muchos casos más de 100 años de catalanes que fueron por cierto muy bien acogidos en esta tierra que los ayudaron en situaciones muy complejas de nuestra historia y realmente esto fue creo que es un elemento que tenemos de tener en cuenta de cara a futuro y enlazando con las conclusiones que Enric y Carmen nos han comentado a lo largo de toda la sesión cierto es que entre Cataluña y Argentina hay un vínculo muy especial lo hemos sido se ha ido describiendo hablando del tango hablando del libro hablando de la feria del libro de aquí de Buenos Aires y creo que hoy también es una buena es una buena ocasión para que esta feria que por desgracia no hemos podido vivir en los últimos años a raíz de la pandemia pues que deseemos todos con mucha fuerza para que en el 2022 se pueda volver a celebrar y por qué no en una futura ocasión como comentaban Enric y Carmen la cultura catalana la literatura catalana pueda volver a ser invitada de esta feria tan importante desde el punto de vista cultural acá bueno yo creo que no solo en América sino también en el conjunto del mundo muchas gracias a todos por su presencia muy especialmente al Casal de Cataluña de Buenos Aires por todo el trabajo y la ayuda y bueno ahora Jessica nos lo dirá pero esto continúa y no se acaba aquí un abrazo para todos bueno muchísimas gracias David Pau de Vida pasaba ahí delegado del gobierno de Cataluña del cono sur gracias por todo también un agradecimiento especial para la licenciada Diana Rodríguez presidenta del Casal de Cataluña de Buenos Aires gracias a los ponentes nuevamente muy generosos y bueno hacemos ya el cierre formal y los invitamos y las invitamos para la semana próxima 28 de abril a las 15 horas se vuelve a construir otro puente y esta vez el puente tiene como protagonista a las mujeres a Merced Rodoreda y Alfonsina Storni no se lo pueden perder el miércoles 28 entonces echa la invitación trazado los paralelos vamos a construir juntos el puente será hasta la próxima muchas gracias gracias